Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando Amnesia. En el anterior capítulo conseguimos todos los trozos de orbe. Tenemos los 6, más esto, glándula de una seta venenosa. Veremos a ver para qué sirve. A ver, quizás tenemos que volver a hablar con el que está ahí medio torturado. Si podemos llegar, claro. Que ya nos encontraron por aquí, nos dieron la paliza. No sé si me queda algo por explorar. Aquí no se ve nada, eh. La cosa está complicada, pero no podemos acceder a la luz porque hay gentuza. Creo que hay un sitio que no lo he mirado. Pero bueno, primero tengo que encontrar la salida de aquí. Para situarme un poco y ver lo que me falta. Porque ahora mismo así, no. No lo tengo muy claro. Este puente. me ha visto el monstruo. No llevamos al chesquero. No veo a ninguno de momento. En el anterior capítulo, si lo acordáis, no veas. Vimos las salas de tortura. Esto es el inicio. Sí, creo que sí. Ah, bueno, entonces está todo listo ya. Está todo listo, creo. Creo, eh. A ver, ¿a qué zona vamos por aquí? A mí me suena que sí. Esto ya lo vimos. Nos queda saber qué hacer. Aquí están las salas de tortura. Bueno, unas minisalas. Las chungas ya las vimos en el anterior capítulo. Deberíamos ir a hablar con el... Con el que ha un chico que sigue vivo. Luego había un pedestal donde es para poner el orbe. Pasa que el orbe lo tengo destrozado. No sé si necesito hacerle algo. Yo me imagino que sí. No lo puedo poner así o así. A ver, salte aquí de tranquilo, hombre. Con el ruidillo. Vale, vamos a hablar con el colega. Los ingredientes. Notas. A ver, la cel explosiva, acaso... A ver, aquí. Vale, creo que es por aquí lo de poner. Hablan del tónico. Vale, los hongos venenosos servirán para... Eso lo tengo ya. La ciencia de vida se puede extraer, como siempre, de la sangre de cualquier víctima humana desesperada. Y el temper... Tamper. ¿Algo que vive en el agua? Pues... Pues, pues. Pues, pues. No tengo ni idea. Pues no tengo ni idea. ¿Cómo conseguir lo que...? Aquí tengo lo que tengo. Tengo otra. Tengo esto. Tengo una cuerda. A ver, puedo poner la cuerda. No funciona. El hueso. Ya lo tengo... Listo. Esto. A ver. No. A ver si lo puedo ir combinando todo aquí dentro. Ah, no. Pues no funciona. No funciona. Pues, ¿dónde tendría que ir entonces ahora? Sí, sí, tengo todos los trozos. Ya me lo has dicho antes. Ya me lo has dicho antes, chaval. Por ahí voy al laboratorio, pero está cerrado. A ver, vamos arriba. Estoy pensando, ¿eh? Un poco... Lo que me falta por hacer. Pero yo creo que he estado en todas las puertas ya. Va, que es donde empezaba, que es el pozo. Pero no creo que tenga que volver... A meterme. Esto estaba activado. A ver, vamos a ver la escalera. Ah, pues sí que podría volver a bajar, ¿eh? Esto no se mueve. Madre mía. Vamos hacia abajo otra vez. Estoy perdido ahora, ¿eh? No tengo muy claro... No tengo muy claro lo que tengo que hacer. De los tres ingredientes, solo tengo la seta. Tengo una manivela que no sé para qué la quiero. Lo del alquitrán tampoco... Tampoco sé para qué. Que sí, que sí, los tengo, los tengo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, aquí teníamos... Tres alas... Más la de arriba. Pero eran todos de tortura. Y aquí conseguíamos orbes. Y si ya está, no conseguíamos nada más. Pasamos a nivelas, ya que se hubiera bajar a las... Las cadenas. A ver si tengo que dejarlas arriba del todo, espérate. Si no, no entiendo muy bien para qué necesito hacer esto. Vale. Bloqueadas arriba. ¿Qué más? A ver, por aquí. Aquí tampoco puedo hacer nada, ya. Algo me estoy dejando, eh. Algo me dejo. Vale. La lejilla cubre una tubería de drenaje. Claro, me imagino... La sangre que necesito... Vale, espera, eh. Con esto. No se puede llegar a la sangre. Vamos a como bajar el recipiente para conseguir la sangre. Tengo una cuerda. No, espera. ¡Ole! Te arroba de cristal que tiene una cuerda atada alrededor. Tengo la sangre. Tengo la sangre. ¿Qué más me falta, entonces? A ver... No, aquí no era. En notas. Los hongos lo tengo. Esencia vital, que es la sangre. Y luego... Lo del agua. Que tenga que proporcionarme... Tiene que tratar el tema con... Además... No lo sé. Faltaría... La última opción. ¡Abeluz! ¡Abeluz! ¡Abeluz, por favor! Bueno, ahora tengo la sangre. Que ya me ha costado a mí... Averiguarlo. Nos vamos por aquí. Vamos, campeón. Cierra, cierra, cierra esto. Que me hará falta seguramente más para adelante. A ver el colgado. Ese que me cuenta ahora. Si me hice algo nuevo. Me sigue diciendo lo del orbe. ¡Qué pesado! Y aquí es que no puedo ir... Al laboratorio. Al laboratorio no puedo entrar. A ver. Vamos a ver. Quizá tengo que mezclarlo yo ahora. ¿Esto qué? No se puede añadir nada directamente a la sangre. Primero se debe purificar la sustancia. No se puede combinar no anualmente. Según la nota, el tónico tiene que elaborar con cuidado. A lo mejor en el laboratorio. Que sí, lo tengo todo. Tengo todo pesado. ¿Aquí dónde íbamos? A ver. Esto es la zona esa verde. ¿Qué sabéis? Es como un puente. Que hay una puerta grande... que no se abría. No sé si es por aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué pasa? Algo le da miedo, ¿eh? Está la puerta, digo yo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué son tres? Duerme. Que han sido tres, chavales. Eso es imposible de esquivar. Madre mía. Eh... Ruido raro. Anda que no. Tenía que pasar eso. Vale, vale, vale. Tenía que pasar eso. Me tiene un encerrado. No, 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 no. Te has me preocupado. De hecho, francamente, no sé si no lo haré con ti. No tengo ningún culo contra ti, Daniel. Nosotros somos muy parecido. Te y yo. ¿Tú realmente bebiste de la mezcla amnesia? Es explica tanto de tu comportamiento. Nunca terminaste lo que te intentaste hacer. Vale, un momento Ahora me enteré de algo, creo Yo soy el Daniel Ese que todo el rato Habla Y tiene esos diálogos Son como recuerdos que tengo Porque yo en teoría entiendo que me he tomado Esa pócima de amnesia He olvidado, pero tengo recuerdos Creo, eh Tengo Sí, los objetos los tengo todos Y ya me tienen aquí Capturado aquí Que la puerta está cerrada, me lo imaginaba No me van a dejar la puerta abierta La puerta está cerrada Busco otra forma de salir No sé Algún ladrillico que no esté muy Que no esté en condiciones, eh Mira, toma No se pueden quitar la mano Pues ala Por así Toma ya Y ahora qué Toma Rompí a La madera Pasa a la otra celda Si me dejas Pasaré ¿Y esta estará abierta? De acuerdo Perfecto Vamos a explorar las celdas Nota en la celda Y aceite Nota lo típico Cuando quieras la coges Nota del último prisionero Queda poco por decir Escribo únicamente para impedirme volver a visitar mis recuerdos de estos días últimos Si tengo suerte Me dormiré Y el tiempo pasará sin ningún esfuerzo He empezado a librarme de mi prisión Librarme de mi prisión Cuando llegué por primera vez Cuando llegué por primera vez Sentía Como si me estuvieran Enterrando en una tumba Pero ahora el angosto espacio entre las paredes me reconforta Mientras permanezco aquí No sentiré ningún dolor Las paredes me protegen de lo que hay afuera Incluso me reí antes cuando a uno de mis guardas se le cayó una llave por las tuberías Por un momento tuve la esperanza de poder escapar si tan solo podía alcanzarla de alguna forma En mis sueños, Alexander, soy el rey En mis sueños te venzo y escapo tus garras Escapo de tus garras Escapo de tus garras, sería Y vuelvo con todos los caballeros del reino Y llevan pistolas y sables En mis sueños Vale, me está diciendo que por una tubería puede ser que haya una llave Porque se le cayó a un guarda Esperemos si sigue ahí A ver aquí Uff, qué susto Nada que ha pasado Todo ha sido igual, pero ha padecido este pavo aquí, ¿no? Intento moverlo, pero no puedo Por nada Pues de momento se va a quedar ahí Cogemos otro disquero Está abierta Curación Un cubo Muy bien Cubo de madera Hay un pozo en medio Imagino que algo tendrá que ver A ver Señores Yo solo quiero coger eso Venga, muy bien, gracias No se ve nada más Bueno, los techos no los suelo mirar, ¿eh? Tengo una puerta Pero esa de momento no la voy ni a abrir Botellitas Yo estaba aquí, ¿no? Sí Y el pozo Joder, encógelo Ah, está bajando Espera, sube, sube No hay nada Entonces si le pongo el cubo Y lo bajo Aparecerá la llave por ahí, ¿o qué? Pues ahora al revés A ver qué sube por aquí ahora Cubo de agua agarrado Ah, pues solo es con agua, ¿no? Está lleno de agua, no tiene más Pues vamos a seguir Está cerrada Encuentro la llave para que... Vale, pues la llave de las tuberías Es eso Mira, aquí está Vale Me imagino que si le echo agua El agua a la que caiga la llave Cubo Ya no necesito para nada más Tengo La llave Con lo cual Hacia este lado ¡Uh! ¡Colega! ¡Hostia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que viene para aquí! ¡Huye, huye, huye, huye! Creo que me he entretenido un poco, ¿no? ¿Qué sea más? ¡Hacen las piedras! ¡Ah! ¡Corre! Sí, sí, es que me entretenía Mirad Un poquito En la huida Vale, pues corre Eh, ya no me viene Ya no me sigue Yo cierro Pero bueno, parece que no me sigue O sí Es izquierda o derecha Es izquierda o derecha Creo que Mierda Sigue por aquí Sigue por aquí Sigue por aquí ¡Oh! Vale, pues creo que es el otro lado ¡Jolín! Me ha vuelto a pillar Ahí, me sabe Está volviendo atrás, ¿eh? Venga, ábrete Pídate corriendo Ahora a la derecha Ahora, seguimos por aquí En nuestra huida ¡Oh! Madre mía Esto es O sea, bueno En este momento Daño no me hace Por lo menos Vale, está el pavo aquí Pero aquí no tengo otra cosa Que ir por el agua No puedo Ir por las cajas Ni nada Pero bueno Parece que ha pasado un poco de mí Vale, vale, vale Vale, corre, corre, corre Una puerta Interesante A la nave Cuando Hazel cumplió 15 años Había vivido 3 años más De lo que había previsto El doctor Tate Sus padres estaban agotados Y decidieron internarla Para que Recibiera un tratamiento Permanente En el hospicio De Kampuri Pero seguía viva Ella lo había abrazado Y le había deseado Una gran aventura En la Argelia Vale Hemos escapado De lo que fuera eso En las celdas Ahí está ¿Dónde estamos? Tenemos nota Bueno Quizás no ha sido buena idea Coger la nota Vaya Alexander se quedó callado No sabía qué decir Yo no podía reconocer A su amigo Sentado en el asiento Opuesto del carruaje Cogió una nota Que quizás No haría falta 10 de octubre 18 de octubre Hace Hoy Vos 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 i feel it closing in on me and i fear for my life more than ever oh estoy en un pueblo me doy a cacería we should have more than last prisoners to finish the ritual now madre mía madre mía vale vuelvo al mismo sitio perfecto cogete eso y venía por ahí venía por aquí vale y tenemos un pozo que ya veremos lo que hay porque aquí dejamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado esto está súper tenso ahora hemos escapado de la celda nos perseguían y todo de todo un poquito hemos tenido hoy poco de perderme también para variar bueno espero que os haya gustado y yo creo que poco nos va a quedar ya así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós a todos